Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tenemos aquí a 20 participantes registrándonos hoy día en el webinar, ¿cierto? Que vamos a desarrollar, ya son las 6 en punto, así que vamos a dar inicio. El track, ¿cierto? De ciberseguridad, para todos los amantes de ciberseguridad, ¿sí? Vamos a desarrollar, ¿cierto? Plataformas virtuales de aprendizaje de ciberseguridad, aprender, ¿cierto? Lo del Pentestep Lab, si bien lo pronuncio, ¿cierto? Ahí con el profesor Jaime Gómez, que es nuestro track y docente de la escuela informática. Ya no sé si se repiten algunos muchachos de la vez anterior, con el hack on the box, ¿sí? Sería bueno. Aquí vamos a compartir, digamos, otra patita más del hack. Le damos la bienvenida entonces al profe Jaime, ¿está por ahí? ¿Me escuchas? Bien, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Evelyn. ¿Cómo están, chicos? Bien, veo que tenemos una buena convocatoria. ¿O soy yo la que no escuchó? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Si me pueden confirmar por el chat que se escuchan. Sí, sí. ¿Agradecer? ¿Sí? Perfecto. Vamos a compartir la presentación entonces. Buenas tardes. Perfecto. Buenísimo. No sé si partimos ya, Evelyn, o esperamos un par de minutos que se conecte más gente. Están llegando todavía algunos. Luego algunos conectándose. Ya tenemos más de 30 personas. Son las 18 con dos minutos. Sí, se están uniendo ahora. Y Evelyn, me parece que tenía mala conexión, así que mientras esperamos que se conecte de nuevo, sería bueno empezar como en tres minutos más. Y justo se están conectando tres personas más, así que ahí sería estupendo. Buenísimo. Sí, pero se ve la presentación bien. ¿Te escuchas bien, Jaime, de todas formas? Buenísimo, gracias. Evelyn, ¿puedes escuchar bien, Iván, ahora? Sí, ahora sí lo escucho bien. Hay que recargar aquí la pantalla y todo, estamos ok. Escucho a Jaime y veo la presentación. Genial. Ahí Jaime decía que como dos minutitos más para que sean unas más personas que se están conectando, para que pueda empezar. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí se vienen conectando más. Dos más. Sí. Ya tenemos 20 participantes. Oye, tenemos unos invitados incógnitos. Sí. Unos tus puntitos. Sí. Un error 404, que también está por ahí como invitado participante. Eso me suena a un proyecto que desarrollaron los muchachos una vez en... con los Legos. Ahí aparece un equipo del error 404. ¿Verdad? La Robot One. ¿Lo recuerdo? Son súper prendidos los chicos. Están buenísimos. Ahí se vienen conectando otros muchachos más. Gracias. Gracias. Bueno, ya son las 18.05, así que en un lugar de tiempo vamos a ir partiendo. Bueno, le agradezco a todas las personas que se han conectado, gracias al SID, como siempre, por darnos esta oportunidad. Y bueno, como ya adelantaba Evelyn, esta es la segunda presentación de este ciclo, o miniciclo, donde estamos realizando diferentes plataformas virtuales de aprendizaje en temas de ciberseguridad. Ya en la sesión anterior, los que tuvieron, vimos un poco de hack de box. Ahora vamos a realizar otra plataforma de aprendizaje que se llama Pentesterla, que es muy interesante. Creo que los amantes de la ciberseguridad les va a gustar mucho. Así que vamos a partir constando un poco en qué consiste. Pentesterla es una aplicación que ya tiene varios años, partió en el año 2011. Tiene dos tipos de licenciamiento, licenciamiento free, para que ustedes pueden acceder, obviamente, sin ningún costo. Pero también tiene una membresía VIP, para que puedan revisar un poco los precios, cuánto valen, cuáles son las diferencias entre ambos modelos, que lo que ganas es que el día de mañana quieren suscribirse a la opción de pago. De dos maneras, con la opción free, vamos a ver que pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de ensayos de ciberseguridad. Esta plataforma tiene una serie de desafíos, basados en vulnerabilidades más comunes. De hecho, se va más actualizando, permanentemente, cuando aparecen nuevas vulnerabilidades, se incorporan a diferentes sistemas. El formato el cual tiene son máquinas virtuales que están disponibles, que las pueden bajar o las pueden ejecutar en línea. Cuando logra resolver alguno de estos desafíos, ¿no es cierto? Si no van a ejecutar alguna de estas vulnerabilidades, la plataforma le entrega un puntaje, y además tienen un track dentro de la plataforma. Pueden ir viendo ahí cómo avanza su... En ese dashboard pueden revisar los desafíos que tiene el esfuerzo, el puntaje, su nivel de avance, una especie de currículum interno que la plataforma tiene, que les puede servir para ir checando un web. La modalidad de uso de esta plataforma es en base a máquinas virtuales. Ustedes bajan un ISO, una máquina virtual que está disponible dentro de la plataforma, la instalan localmente, y ahí pueden ejecutar todas las pruebas que quieran, hasta finalmente lograr resolver el desafío de explotación de la vulnerabilidad particular que cada desafío tiene. También hay algunos desafíos que son en sitios online. Usted se conecta directamente a través de un enlace y le abre una plataforma. Eso obviamente aplica mucho más en lo que son vulnerabilidades de aplicación en web. Vamos a revisar algunos ejemplos para que conozcan un poquito más de esta plataforma. Ahí está la URL, es mentesterlab.com, el sitio para que se conecten cuando quieran participar, ¿no es cierto? También tiene un sitio de LinkedIn al cual se pueden conectar, donde hay información respecto a la plataforma, están en Facebook también ellos, y en Twitter. Ahí les puse todas las redes sociales de esta plataforma, en la cual pueden ir con otras personas, ¿no es cierto?, hacer foros, preguntar sobre algún desafío, por ejemplo, que no han podido resolver, y quieran alguien que los pueda apoyar, perfectamente lo pueden hacer. Ahí están las principales piezas de comunicación que tiene esta plataforma. Bien, basta de charlar entonces, ahora vamos a ir a nuestra demo. Y les voy a mostrar primero un poquito del sitio, dependiendo de esta plataforma. Acá están. Ahí yo estoy ya ingresado con mi cuenta, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver los diferentes ejercicios que están disponibles. Están categorizados por nivel de dificultad, fíjense, están los fáciles, los más duros, ¿no es cierto?, los intermedios, y desde el punto de vista del licenciamiento, están los free, y están los que son pro. Con licencia pro, obviamente, acceden a todos los ejercicios que están disponibles. En la opción free, fíjense, vamos a ver acá, esta es la licencia gratuita, que no tiene costo. Ahora, ustedes acceden a todos estos ejercicios de ciberseguridad solamente con registrarse en la plataforma, nada más. No requieren ningún costo adicional. Y ya tienen una serie de desafíos, ¿ven? Deben ser fácilmente unos 30, yo creo, no lo contó, pero deben ser. Ya cualquiera de estos pueden acceder sin ningún problema. ¿Cómo es la modalidad de uso? Una vez que ustedes se registran, ingresan dentro de la plataforma, seleccionan cuál es el ejercicio que quieren realizar, por ejemplo, este, que es el libre SSH, pinchan ahí, y los lleva a los detalles particulares de ese ejercicio. Aquí tienen la parte del curso, el cual explica la introducción, ¿no es cierto?, los detalles que consiste en esta minoría en particular. Voy a arreglar un poquito la letra. Ahí está. Cómo explotar este fallo de seguridad, lo que explica cuál es la falla de seguridad, y que consigue esto, ¿no es cierto?, y una pequeña conclusión. Dentro de la carpeta files, que está acá, si ustedes pinchan ahí, de aquí les aparece la máquina ISO, ¿ven? Ahí está. Esta es una máquina virtual, es la baja, y la pueden instalar sin ningún problema en su plataforma. Tanto VMware como VirtualBox, en ambas funciona perfectamente. Acá está el dashboard, que yo les comentaba. Y aquí aparecen los últimos desafíos resueltos. Aquí está la actividad que ustedes hayan tenido en las últimas semanas o meses. Aparecen marcadas ahí, a medida que van resolviendo los certificados. Y después tienen un ranking de progreso, en el cual pueden ver los puntajes que van obteniendo cada vez que resuelven alguno de estos desafíos. Entonces, una plataforma interesante para volver a ver cómo va el crecimiento de sistemas de aprendizaje en ciberseguridad. Vamos a ver qué es la categoría. Vamos a ver la categoría free. Y para que veamos un ejemplo que también lo vamos a realizar. En general, todos los ejercicios tenemos procedimientos. En algunos casos, bueno, están los videos que son para la licencia pro, lo tienen en el curso. Está la introducción, la explicación de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Ahí aparecen los códigos CV en algunos casos. Y por supuesto, cómo se hace la explotación. Tienen toda la información para poder realizar el ejercicio sin ningún problema. Ahora, esta es una solución propuesta, ojo, no todos los desafíos se pueden resolver de esta forma, hay diferentes maneras de resolverlo, ambas son válidas, no tienen ningún problema. Aquí en la opción files tienen los archivos para poder bajar. Ahí está. El archivo en formato ISO, nosotros que ustedes bajan e instalan dentro de su virtualizador. Vamos a revisar a continuación, ahí conocimos un poquito la transforma, cómo se hace la instalación de estas máquinas. Yo voy a hacer un ejemplo de un vector box, que es el vector 2 que usamos nosotros. Lo primero que deben hacer es crear una máquina nueva. Le ponen un nombre, ojalá relacionado con la vulnerabilidad o el ejercicio que van a realizar. Vean bien la documentación a qué tipo de máquina corresponde. En la mayoría de los casos, son servidores Linux de 32 bits, para que pongan ahí la definición que corresponde. Linux versión de 32 bits. Respecto a la memoria RAM, yo diría que en general con un giga de RAM tienen de sobra. Son máquinas pequeñas, son servicios bien puntuales, no requieren grandes recursos. Además, no tienen la interfaz gráfica estas máquinas, así que eso lo hace mucho más liviana. Con un giga de RAM deberán poder correr sin ningún problema. Y como además se levanta en modo live, porque vamos a cargar la ISO dentro de la máquina virtual, la levantamos en modo live, booteamos directamente desde el DVD, desde la imagen ISO, no es necesario agregarle disco virtual. Así que esa opción la pueden cometer sin ningún problema. Una vez que tengan hecha esa configuración, le dan crear, y ya tenemos nuestra máquina. A continuación la vamos a configurar. Acá en sistema, es importante que le pongan dentro del orden de arranque, la primera opción sea la unidad óptica, porque esta la vamos a bootear directamente desde el DVD de la máquina virtual. Así que le ponen como primera opción la unidad óptica. Y en la parte de almacenamiento, acá en el DVD de la máquina virtual, que ahora está vacío, vamos a cargar la imagen ISO. Este archivo que ustedes bajan, ¿no es cierto?, en la plataforma, lo instalan acá. Seleccionar... El archivo, ahí está, el de LIMSSH, y le dan a B. Y la configuración de red, que también es importante. Póngala siempre en modo Red NAT. ¿Por qué razón? Porque el modo Red NAT tiene todas las máquinas virtuales, en la misma red LAN, ¿no es cierto?, y así pueden comunicarse, tanto la víctima, que va a ser la máquina de frente a este LAN, que estamos instalando, como la máquina atacante, que puede ser el KALI, o la razón que ustedes elijan, como distribución de seguridad. Así que la vamos a levantar en Red NAT. Le damos a aceptar. Y con eso ya le damos iniciar. Ahí está levantando nuestra máquina virtual. Vamos a levantarlo un poquito para que se vea mejor. Ahí está, ¿ven? Ahí ya estoy dentro de la máquina virtual. Algo que es importante, una vez que levanten cada una de estas máquinas, vean la dirección IP asignada. En el caso mío me dio a la 10.0.237. Así que es la que vamos a trabajar a continuación. Ese es el único dato que necesitamos para poder operar. Está la opción de escalar a root, en caso que requieran, si tienen algún problema, por ejemplo, algún servicio que nos levanta, quieren hacer alguna modificación en la máquina, la pueden hacer. Ahí está el comando con subo a menos eso. Lo pueden hacer, si es que requieren de esa opción. Lo bueno de este formato, el formato live, que cualquier cosa que ustedes cambien, si es que llegan a cometer algún error, por ejemplo, o borran algún archivo, por casualidad, alguna cosa de ese tipo, basta con que bajen la máquina, la reinician, y la máquina parte del estado inicial. El original, cuando buscamos el modo ISO. Es un ventaja importante, porque a veces pasa que uno, por error, de repente borra algún archivo, cometa algún, hace algún cambio en la configuración. Eso se resuelve fácilmente apagando la máquina y volviéndola a aprender. Bien, dijimos que nuestro IP era 137. Entonces, ahora, vamos a hacer un cali que tenemos acá. Y vamos a hacer, digamos, la rata. 16, 102, 137. Con esto vamos a confirmar. No sé si el tamaño de la letra está bien. Me confirma si que está, que se ve bien. Sí, sí, se ve claro. Buenísimo. Bien, acabamos de hacer acá un barrio de puertos hacia la máquina que recién levantamos. Aquí nos confirma que el puerto 22 SSH está habilitado, ¿no es cierto? Está abierto. Y que el servicio que está corriendo es un lib SSH versión 083. Entonces, ¿qué es lo que yo? Voy a buscar si existe alguna falla de seguridad reportada para este servicio. Y la otra, probablemente sí, ¿no es cierto? Porque en Testerlac publica solamente máquinas que son vulnerables, pero vamos a confirmarlo a través de un pequeño trabajo de investigación que algo que uno es importante debe hacer siempre en temas de ciberseguridad, revisar si las versiones de las aplicaciones que están corriendo en los servidores que nos toca realizar tienen alguna falla de seguridad reportada. Levanten el browser. Ahí sí. Es muy simple. Se conectan a Google. Ponen aquí la versión de la aplicación, simplemente la copia. La copiamos. La pegamos y le ponemos ahí Explore. Todo vulnerabilidad. Y efectivamente nos confirma que hay una vulnerabilidad aplicada para la versión 083, ¿no es cierto? La que tenemos nosotros. Y aquí se ve Details, nos entrega toda la información respecto a esta vulnerabilidad. Ahí tenemos el código de la vulnerabilidad, podemos ver que fue publicada en el año 2018. Tenemos un exploit ya en Metasploit, ¿no es cierto? Para poder explotarla. Y ahí tenemos todas las versiones del IBSCH que están afectadas a esta vulnerabilidad. Bien, hecho eso, vamos ahora a explotarla, vamos a levantarla a nuestro Metasploit. Vamos a ver si es que tiene algún exploit para esta vulnerabilidad y lo vamos a elegir. Pregunta Manuel cómo se puede ver el video. Bueno, yo sé que Vanessa lo está grabando, entiendo que después lo suben, ¿no es cierto? Al canal de YouTube, Vanessa, nos puedes confirmar. Los vamos a cargar ahí en la comunidad del CIT. Ya una vez que ya finalicemos, se cierra, digamos, el video y ahí lo cargamos. Y ahí lo compartimos. Un saludo. Más lento de lo habitual. Ahí está. Y adentro de Metasploit vamos a buscar, tenemos este exploit, ¿no es cierto? Ya nos he confirmado nuestra investigación anterior. Va a ser el nombre de la aplicación y ahí está. Y simplemente lo vamos a usar, lo cargamos y vamos a ver cuáles son los parámetros que nos pide. Ahí encontramos el exploit, ¿no es cierto? Nos pide la dirección IP del servidor que ya la tenemos. Es un IP que la cual hicimos recién en el scan de puertos que es la 137. Vamos a usar este parámetro para que nos entregue una shell que por defecto está en false, vamos a poner en true. Jaime, pregunta Leandro que en Metasploit dice me sale solo un auxiliar en ese caso ¿dónde podría encontrar el exploit? Este auxiliar es para explotar la vulnerabilidad. Pero lo vamos a hacer. Le voy a poner exploit y nos generamos una sesión. Vamos a ver el latino. Ahí está, ¿eh? Tenemos ya una sesión abierta con la máquina. con IP 137 al puesto 22. Vamos a tomar atención. Gracias. Gracias, dice Leandro. Ok. Ahí está, ¿ven? Ya estamos dentro del... ¿se alcanza a ver bien? Ah, perdón, me he hecho bien el... el comando. Ahí está. Con este comando confirmamos que estamos dentro del servidor, ¿no es cierto? Y me entrega el nombre, la versión del sistema operativo, ¿no es cierto? Y vemos al usuario con el cual estamos conectados. Si yo ejecuto este comando en la consola de la máquina para comprobar ¿no es cierto? Y me entrega el mismo resultado. Por eso confirmamos que estamos dentro del servidor. Muy bien, el parámetro el config, por ejemplo, que también puede servir como evidencia. Ahí está. Una vez que se hacen estas explotaciones siempre es importante validar con qué usuario estamos conectados. En este caso estamos conectados ya con un usuario root o administrador. Así que debemos poder ver las contraseñas de Linux que es el perfecto. Esa ya es la evidencia máxima de que logramos penetrar el sistema y estamos conectados a la máquina como usuario root. Esa es la forma como se desarrollan los ejercicios o las explotaciones de las máquinas de Pentester. Un pequeño ejemplo con esta que es una explotación simple, bien cortita, del LibSCH. Bien, vamos ahora a usar otra que es la vulnerabilidad de Shellshock. Esta ya es un poquito más trabajosa. Vamos a levantar nuestra máquina de Shellshock y ya tenemos que la instalada. Y vamos a iniciar. Partiendo. Al igual que en el caso anterior, ¿no es cierto? Con el comando de Discopio. Revisamos la dirección y pasignada en este caso es la ciento veintiséis. Vamos a ver que se lo sostiene. Bueno, Shellshock es una vulnerabilidad de una aplicación web. La máquina debería tener el puerto ochenta abierto. Lo que vamos a confirmar ahora. Ahí está. Tiene el puerto ochenta abierto, tiene un servidor web instalado. ¿Cuál no podemos conectar ahora? Al IP ciento. Ahí estamos en el home page de la aplicación web. Cuando le aparezca esto, que tiene una aplicación web que no tiene ningún enlace, ¿no es cierto? Ningún link aparentemente. No tiene nada hacia dónde ir. Lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son los directorios que esta aplicación puede tener ocultos. Para eso vamos a ver una segunda que está acá. Y vamos a usar una herramienta que está en Cali que se llama TirePast. Esa herramienta nos va a permitir algún directorio o algún subdirectorio que esta máquina tenga oculto. Ahí. Vamos a pegar el nuevo arregle del servidor. Vamos a seleccionar la cantidad de threads, la cantidad de sesiones secundarias que vamos a generar hacia la máquina. Y aquí vamos a seleccionar el diseño. Y le vamos a decir que haga una fuerza bruta de directorios. ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Va a empezar a armar las URLs o la URI, ¿no es cierto? Que es la componente que falta dentro de la URL utilizando los datos que hay en este diccionario. Los va a enviar hacia el servidor y va a ver la respuesta. Obviamente cuando nos entregue un 200, un código 200 significa que la URL existe. En caso contrario, ¿no es cierto? Lo vamos a descartar. Así que vamos a hacer el análisis ahora. para descubrir si aquí hay una URL oculta que no estamos viendo. ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Jaime. Ahí ya empezó a encontrar varios. Ahí sí. No te he escuchado. Estaba esperando que terminara. Vamos a pausarlo esto. Fíjense, ya encontró lo que es interesante que se llama CGB in status. ¿no? Para la gente que conoce de las aplicaciones web, generalmente en este directorio cargan las aplicaciones que son ejecutables. Y me entregó como respuesta un código 200. Significa que ese directorio existe en la aplicación. Para poder acceder a él, simplemente lo seleccionamos de útil derecho y ejecutamos la opción Open Inverse. Y automáticamente nos va a llevar a esa URL. Ahí está. Ahí está. Ya estamos dentro. Ahora, si revisamos este código, fíjense que lo que nos entrega es el parámetro Uptime, que es el tiempo que el servidor lleva encendido, ¿no es cierto? Algunos parámetros más, la carga, qué sé yo. Y, además, este comando que es el famoso Uptime-A. Nos entrega el nombre del servidor, cuál es la versión del sistema operativo, etc. Este parámetro es el parámetro Time-Pickance. Yo voy a hacer un Refresh ahora en la página. No he cambiado todavía, están cuatro minutos. Pero fíjense en los parámetros de carga, por ejemplo. Empiezan a cargar. ¿Ven? ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez que yo ejecuto esta aplicación, le hago un Refresh a la página web, el VAL se duró y ejecuta un comando y la respuesta a ese comando me la carga en la página. Entonces significa que por cada vez de interacción, él va a ejecutar un comando a nivel de sistema operativo. Este tipo de aplicaciones son posiblemente vulnerables a lo que se llama Chelcho, una vulnerabilidad que permite a través de un código que se ingresa dentro del request de la solicitud poder ejecutar comandos a nivel de sistema operativo. Vamos a ver ahora si es que la podemos explotar. Esto ya lo podemos cerrar. Y vamos a ir a nuestro metasploit para ver si tenemos alguna algún exploit para Chelcho. Tenemos varios. Vamos a probar con este. Lo vamos a cargar. Y veremos qué parámetros nos pide. Bien. Este auxiliar ejecuta la siguiente operación. Explota la vulnerabilidad y en el proceso de explotación ejecuta un comando. Está detallado en la variable de cmd. En este caso ejecuta el comando id. El comando id para los que no conozcan el formato ahí lo ejecuta directamente en la consola me entrega el nombre del usuario con el cual yo estoy conectado y los grupos a los cuales pertenece ese usuario. Ahí está el ejemplo del comando id. Así que si la explotación que vamos a hacer ahora es exitosa debería entregarnos esos resultados por pantalla. Vamos a configurar ahora la IP en servidor. ¿Cierto? Tira la 126. Más nos pide el puerto que es el puerto 80 eso está correcto. En caso que quieran explotar esto con algún servidor que tenga SCL no es el caso acá pero ahí simplemente le ponen true y con eso ya pueden explotar un servidor que tenga SCL instalado o TLS. Luego tenemos el target URI que es el path en el cual se encuentra la aplicación en el caso nuestro es cgi-bin-status ahí está también lo vamos a configurar slash cgi-bin-status vamos a confirmar que dejamos todos los parámetros y ahí está el comando que vamos a ejecutar la IP del servidor el puerto y tenemos el target URI ahí está el resultado del comando que él me acaba de entregar ¿lo ven? ahí está ya prueba que efectivamente estamos dentro del servidor y logramos ejecutar un comando de este operativo y tenemos el mismo resultado que teníamos recién en la aplicación web ahora vamos a hacer algo un poquito más usado vamos a ver si podemos tener una shell reversa esta máquina utilizando esta explotación para eso vamos a ejecutar cuatro comandos vamos a ejecutar un Nesca que va a recibir la conexión reversa ¿no es cierto? y en exploit vamos a ejecutar un comando para ejecutar un Nesca desde el servidor de ellos como ya confirmamos podemos ejecutar comandos a nivel de sitio operativo simplemente vamos a cambiar ese comando por lo que nos permite ejecutar esta shell reversa ¿no? y el parámetro que vamos a cambiar es el parámetro 6.0 smd smd 5.0 PNC cada ley de nuestra máquina cali nos vamos a llamar de inmediato esta 125 125 Y cuando hagamos esta conexión, le vamos a decir que ejecute una shell. Por ejemplo, la bin.sh. Entonces, como ya podemos ejecutar comandos a nivel de sistema operativo, ahí está la prueba, vamos a decirle que ejecute este comando. Ahora, este comando no solamente nos muestra algo por pantalla, sino que se va a conectar a un procededor Kali, al puerto 4.4.3, y cuando haga eso, va a ejecutar una shell. En este caso, la bin.sh. Y yo voy a estar acá recibiendo la conexión, ¿no es cierto? En el mismo puerto, en el puerto 4.4.3, ¿ok? Vamos a funcionar. Le ponemos a exploit. Perfecto, ahí tenemos una conexión. Vamos a confirmar. Ahí estamos dentro del servidor. Ahí está, DP-126. Ahí está el comando ID que ejecutamos recién. Y obtenemos el mismo resultado. Estamos dentro del servidor. Ahí confirmamos, efectivamente, que esta máquina era vulnerable. Jaime, nos preguntan por acá, buenísimo, dice Leandro, ¿dónde eso sería una shell shock? Claro, el shell shock es una vulnerabilidad que permite, a través de la página web, poder ejecutar un comando de sistema operativo. Como lo hicimos en el caso del ID, ahí tenemos la prueba, y ejecutamos este comando para hacer la shell reversa que teníamos recién. Esa es la forma para explotarlo. ¿Para qué nos sirve? Para poder conectarnos al servidor en forma remota. Es la demostración de que el sistema es vulnerable. Bien, y vamos a hacer el último ejemplo. Es un ejemplo de SQL Injection. Tenemos una máquina también de Pentastel Lab que se llama SQL Injection. Ahí está. Y la vamos a levantar. También esta máquina es una vulnerabilidad web. Esta silla no la vamos a aplicar con Betaspoil, cuando se lo ataca bien. Ahí está levantando el servidor. ¿Qué pasa con Betaspoil? Jaime, con una pregunta, con Ignacio, y dice, ¿y cómo se podría prevenir un ataque así? Bueno, el caso de Chelchok en particular, según la realidad ya está resuelta, está la información de cómo parcharla, hay que hacer una modificación dentro de la aplicación web, pues la documentación está disponible, tú simplemente buscas en Google, para resolver una vulnerabilidad de Chelchok, y ahí aparece para cada aplicación en particular cómo se resuelve, porque depende obviamente de la aplicación que uses como aplicación web. Bien, aquí tenemos ya la máquina arriba, que es la 127, vamos a revisar también qué servicios tiene disponible, 10, 20, 20, 27, Ahí está, ahí está abierto el puerto 80, al igual que en el caso anterior. Así que nos vamos a conectar a la 127. Perdón, otra pregunta, Ignacia, ¿y cuál es la mejor manera de proteger nuestros servidores de los ataques de ese tipo? Depende mucho de la vulnerabilidad, Ignacia, porque no hay una única solución para proteger a todos los servidores. En general yo creo que la mejor solución es resolver cada vulnerabilidad en particular. Algunas se resuelven con un parche, otras se resuelven a través de algún control de seguridad, como puede ser un IPS, un HDS, por ejemplo. Hay otras que se resuelven a través de un WAF, por ejemplo, un WAF y en Chufargon, para evitar las vulnerabilidades de aplicación en web. Así que cada vulnerabilidad en particular tiene una solución particular. No hay una gran solución genérica que resuelva todos los ataques. Bien, esta aplicación que te hace es un Fotoblog. No sé si están familiarizados con este tipo de aplicaciones. Son aplicaciones donde los usuarios suben fotos, la verdad es una aplicación bien sencilla. ¿Cuáles son las cosas en las que uno se debe fijar? Por ejemplo, voy a pinchar acá donde dice Test. Y ya me cargó las fotos de este usuario. Lo importante acá es ver la estructura que tiene la URL. No sé si se alcanza a ver, yo creo que está un poquito chico. Pero hay una función que se llama cat.php, ¿no es cierto? Y le pasa como parámetro el ID1. Que corresponde, obviamente, al primer usuario que está dentro de la base A. Si yo pincho acá donde dice Rooxcon, que es otro usuario de la plataforma, fíjense, me cambia el parámetro ID2. Entonces se me confirma que efectivamente lo que está haciendo esta aplicación es consultando una base de datos con el ID como parámetro y trayéndome las fotos del usuario al cual corresponde ese ID. ¿Cómo poder validar que esta aplicación puede ser vulnerable a una SQL Injection? Yo hago un truco muy simple. Le agrego al número, al parámetro, una comilla. Lo que conseguimos con eso es que la consulta SQL, que va hacia la base de datos, sea una consulta malformada. Fíjense lo que va a pasar ahora. Cuando yo le agrego esa comilla al número 2. Me entrega un mensaje de error. ¿Me sueltan saber ahí? Dice, tengo un error en mi sintaxis del comando SQL hacia la base de datos más SQL. Lo que significa que efectivamente esta consulta llegó hasta la base de datos. Por ende, podemos concluir o inferir de que es vulnerable a SQL Injection. Ahora lo vamos a demostrar. Y para esto vamos a usar otra herramienta que se llama SQL Mark. SQL Mark. Y a esta herramienta le cargamos la URL. SQL, y el parámetro menos menos DBS. Que menos menos DBS lo que va a hacer es intentar descubrir cuál es la base de datos que tiene esta aplicación. Está operando ya ese SQL Mark. Dice, aparentemente la base de datos que está en el backend son MySQL, que ya lo confirmamos, ¿no es cierto? Con Injection lo hicimos recién. Nos pregunta si nos queremos saltar los tests para otras bases de datos. Le vamos a poner que sí. Y nos pregunta ahora si queremos incluir todos los tests para MySQL. Es importante que se haga porque esta opción permite descubrir exactamente cuál es la versión de la base de datos. Ahí está probando, ustedes se fijan, las diferentes versiones del MySQL. Para descubrir la que corresponde a esta aplicación. Perfecto. Ahí ya nos encontró un parámetro vulnerable. El parámetro ID. Nos pregunta si queremos buscar otros. Vamos a ver que no, mira, con uno tenemos suficiente. Y él ya encontró, fíjense, el sistema operativo de la máquina. La versión del lenguaje de la máquina. La versión del servidor web. Y esto, que es lo más importante, que es la versión del MySQL. Ya saben que es un MySQL versión 5.0 o superior. Además descubrió que tiene dos bases de datos. Information Schema, que es la base de datos por default, ¿no es cierto? Y una base de datos que se llama Photoblog. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué información tenemos dentro de esta base de datos. Entonces, cambiamos este DBS por DBMS. Confirmamos, ¿no es cierto? Que la base de datos es un MySQL. Y le voy a decir que me traiga de la base de datos Photoblog todas las tablas. Que esa base de datos tenga. Vamos a ver qué nos trae. Y me dice, ¿sabes qué? La base de datos en Photoblog tiene tres tablas. Una tabla que se llama Categorías. Una tabla que se llama Picture. Donde seguramente están almacenadas las fotos. Y una tabla que se llama User. O sea, yo como atacante, ¿cuál de estas tablas es la que más me interesa? Obviamente la tabla User, ¿cierto? Porque ahí lo más probable es que haya usuarios y haya también contraseñas. Así que lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos un comentario por aquí de Andrés. Nos indica por qué utilizan un Kali. Estaba llegando recién, hace poquito, digamos. Entonces, no conoce muy bien el tema. Dice, ¿por qué utilizan el Kali desactualizado? Los de ahora sacaron el bot de fábrica. Solo se puede usar con sudo. Y hay cambios de aplicación en la aplicación. Y otra pregunta. ¿Está usando algún Metasploit? Metasploit tablet para las pruebas. No, las máquinas que estamos usando son las de Pentacel. Para hacer las pruebas. Que es la plataforma que estamos revisando. Y respecto a la versión, sí, efectivamente. Kali a cierto tiempo se actualiza, ¿no es cierto? La gente de Oficina Secretive. Que son la autora de esta plataforma publicando versiones nuevas. Yo no las puedo actualizar. Yo en particular uso esta versión porque encuentro que es la más estable. Me gusta a mí que pase un tiempo antes de utilizar las versiones más nuevas. Y dejo que pase un tiempo antes que se actualicen, que se estabilicen, ¿no es cierto? A veces pasa que cuando uno usa una versión recién salida de alguna aplicación o otra forma, tiene algunos problemas que se van resolviendo después con el tiempo. Bien, fíjense que en la máquina que estamos testeando ya nos confirmó de que hay hatch almacenados. Y lo más probable es que correspondan a contraseñas. Nos pregunta si los queremos guardar y vamos a decir que no. Y después nos pregunta si queremos hacer algún ataque vía diccionario. Para descubrir, ¿no es cierto? Las contraseñas de estos hatches. También vamos a decir que no. Aquí, fíjense que nos encontró la tabla de users. Hay una entrada. Tenemos un login y un password. Y ni más ni menos que del usuario admin. Y lo más probable es que lo que tengamos acá oculto sea la contraseña del usuario que administra esta plataforma. Pero esta contraseña no está en texto blanco. Está en un formato que se llama hatch. Y es el formato en el cual habitualmente se guardan las contraseñas en la base de datos. Pero eso no va a ser un problema. Vamos a ver. Aquí hay una aplicacióncita de Jali. ¿Qué tipo de hatch es este? Es el hatch identifier. Aquí simplemente tomamos el hatch. Lo copiamos. Y él nos va a decir, mira, ¿sabe quién? Lo más probable es que este hatch corresponda a un MD5. Así que ahora vamos a hacer un cracking online. MD5 es un algoritmo que ya está obsoleto, como algunos de ustedes deben saber. Así que fácilmente podemos obtener el resultado. Hay hartas aplicaciones online. Yo en particular uso mucho este que se llama Crackstation. Me gusta harto. Porque tiene una gran base de datos de contraseñas ya almacén. Aquí simplemente vamos a tomar este hatch. Lo vamos a copiar acá. Vamos a confirmarle. No somos un robot, ¿no es cierto? Y lo decís que haga el crack. Perfecto. Y ahí me encontró la contraseña del usuario admin. Ni más ni menos. Ahora yo la voy a probar. Me basta con lo que digo. Vamos a pinchar acá en admin. Vamos a hacer el login. Usuario admin. Vamos a pegar acá la contraseña. Y nos vamos a login. Y ya efectivamente. Ahí ya estamos ya en la plataforma de administración del sistema. Entonces con eso confirmamos de que la contraseña que encontramos es la contraseña correcta. Y es la contraseña además del usuario admin. Esta es la aplicación para poder subir fotos. O borrarla virtualmente si quisiera. Para hacer toda la gestión del fotoblop. ¿Ok? Y eso. No sé si hay alguna pregunta antes que hagamos nuestro clásico juego. Muchachos, pero ya está habilitado para hacer sus preguntas. Bueno, como ya es tradición. Vamos a regalar un libro. Para el ganador del concurso. Este libro que se va a... Ahí está. Así que es que... Está basado en Metasplay 5.0. Edición 2020. Fíjense. No se alcanzan a ver ahí. Así que el ganador se va a llevar un libro de regalo. Edición 2020. Para que todos participen en nuestro concurso. ¿Tenemos alguna pregunta? Según. Sí. Tenemos. Marta Serrero dice que se tiene que retirar. Pero que agradece mucho tu actividad, Jaime. Por el taller. Por ahí la Fernanda está preguntando. Para alguien que está ingresando recién en este mundo. ¿Qué páginas son recomendables para conocer lo básico o como para introducirse? Bueno, yo me gustaría recomendar especialmente el tercer lab. Es una muy buena reforma. Hay ejercicios que están cortamente orientados a lo que es el parte principiante. Sin ningún problema. Pueden partir por ahí. Es una buena opción para gente que está recién partiendo. Súper. Y hay otra pregunta de Diego Vargas. Dice, ¿qué tan bueno es el Firewall Router PFSense? En particular no lo he usado mucho. He tenido un par de experiencias. He escuchado muy buenos comentarios. Sí, es de PFSense. Que es bastante bueno. Es un UTM. de Open Source. Así que, yo lo recomendaría sin ningún problema. Por ahí están conectando algunos muchachos. Ahí están conectando el Cajú. Sí. Fabián dice, ¿qué tipo de concurso? ¿Prender PC o no? ¿Para aprender PC o no? Es un Cajú. No sé si la gente está familiarizada. Para los que jueguen por primera vez, tienen que conectarse a esa dirección que está ahí. Les va a pedir un código y ahí ingresan este número. Y luego les piden su nombre de usuario. Alan pregunta, bueno, está iniciando, digamos, hace poco con esto. Aquí está. Y entiendo bien poco. ¿Qué plataforma o página recomendar más? Yo diría que el test de la vez es una buena plataforma de aprendizaje, ¿eh? Plataje inicial. Así que, está todo invitado a conectarse. La primera licencia es gratuita, como recién lo vimos. Hay cerca de 30 ejercicios que pueden resolver sin ningún costo. Hay ejercicios para principiantes que son muy simples de resolver. Están más por nivel de dificultad. Ustedes pueden ahí ver por eso lo más sencillo y partir por eso. Creo que es una muy buena forma de poder partir y aprender. Se ve que hay más chicos conectados. Oye, tenemos gran concurrencia en el concurso, está bien. Buenísimo. Están aquí pidiendo que no los hackees, porfa. No hay problema. Están todos conectados ya. Prepárense para las preguntas. ¿Estamos para partir, ¿no? ¿Alguien más se va a conectar? Sí, yo creo que... Partamos, partamos. Este es jugador, así que vamos a partir. Atención, ¿eh? Con las preguntas. Primera pregunta. Para que estuvieran atentos a la presentación. Para los que están conectados, correquen su... ¿Sí? Formar en que se bajan las dudas de... Sí, para la escuela de... Pentecer lab. Responder ahí, exacto. Bien, muy bien, ¿eh? Dice respuesta correcta. Buenísimo. Está tan bien. Está candidato a ganarse el libro. Vamos con la siguiente. Está muy fácil, ¿eh? Protocolo afectado por la vulnerabilidad. Lipsch. ¿Me oigo? Bien, 17 respuestas correctas. Muy bien, ¿eh? Veo que están... Muy atentos, excelente. Y tuvieron un cambio en el primer lugar. Vamos con la siguiente. Recuerden que aquí, el que responde más rápido, gana más puntaje. ¿Mienes que estuvieron atentos a responder? Con más, otra vez, de la aplicación web. Varias alternativas. ¿Qué es? 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 No hagan spoiler en el chat, ¿eh? Bien, 11 respuestas correctas. Muy bien. Excelente. Vamos a ver cómo va el ranking. ¿Cómo va el ranking? ¿Sí, Blasco? ¿Sí, Blasco sigue en primer lugar? Nombre de la herramienta utilizada para explotar SQLI. Don Mauricio, por favor, no hagas spoiler en el chat, ¿eh? Don Mauricio, tenías que verte conectado. Ahí va a ser respondida. Bien, 11 respuestas correctas. Excelente. Vamos a ver cómo va el ranking. Seguí, Blasco, en primer lugar. Vamos con la siguiente. Esta es la última. El formato de Hatch de la password que encontramos ahora. Vamos a ver. Perdón. La herramienta utilizada para que Students Enrique, no, 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 no. Ellí, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, 15 respuestas correctas, excelente. Vamos a ver quién ganó, ¿ah? Tercer lugar, don Matías Pereira, muy bien. Segundo lugar, don Hans López, excelente. Y el primer lugar es... El señor J. López, excelente, muy bien, ¿ah? Bien. Excelente, bien. Entonces, comparta sus datos, su programa de trabajo para hacerle entrega del libro. Oye, muchas gracias a todos por participar. Terminamos casi justo a las 7. Está por ahí J. Velasco, ahí está Jaime Velasco. Y nos comparta su correo electrónico para hacerle llegar el libro que se acaba de ganar. Les comparto mi correo acá en el chat. Aquí nos envió Jaime Velasco su correo. Mi correo electrónico por si me quieren contactar. No sé si hay alguna última pregunta, antes de que nos vayamos. Ya estamos casi en la hora. Ahí les compartí mi correo electrónico. Bien, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la asistencia, por la sesión. Gracias al CIT por la oportunidad. Encantado de poder colaborar. Agradecer a todos los asistentes. Espero que les haya gustado el CIT. Como decía Evelyn, el video va a quedar compartido seguramente en un plazo corto, para que ahí lo puedan revisar y puedan repasar la sesión de hoy. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias a Evelyn. Gracias a ti, Jaime. Por ahí, no sé, Jorge, Jorge o Jaime, no alcancé a ver, alguien había levantado la manito. Jaime Velasco es el ganador del libro. Ahí nos compartió el correo, así que ya lo tenemos. Ah, Jorge, Jorge estaba preguntando, ¿cómo baja la máquina virtual? Las máquinas virtuales de Pentesterla se bajan directamente a la plataforma. De hecho, creo que se cerró la misma. Bueno, voy a mostrar acá. En Pentesterla. ¿Pinchas en los ejercicios? Baja la tecnología free, por ejemplo. Aquí está la lib SSH, que fue una de las que usamos en la demostración. Baja a la parte files. Y ahí está la máquina, en formato ISO. Ahí la pincha y la puedes bajar. Esa es la forma como se bajan las máquinas de Pentesterla. Creo que estamos. Ya, muy bien. Oye, muchas gracias a todos. Así que, cualquier duda, bueno, ahí está mi correo. Me lo pueden mandar por mail, sin ningún problema. Ahí estamos en contacto. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense. Gracias a todos por la participación. Gracias, Jaime. No, pues nada. Gracias, Evelyn. Gracias, Vane. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias.